Buenos días, ¿cómo ha ido eso? ¿Vais cogiendo ritmo de curso? Todavía no, ¿no? Bueno, pues no tardéis mucho que ya sabéis que esto empieza a acelerar a velocidad del pico. Os comentaba el otro día, pero bueno, ya supongo que estáis ya todos con ello, el tema del cambio de la semana que viene. Hay horarios que están todavía actualizando, así que supongo que a mitad de semana, miércoles-jueves, tendremos ya el horario definitivo. La primera versión tenía martes-miércoles, creo que la última versión va a tener miércoles-viernes en nuestra asignatura de tres programaciones de aplicaciones. Entonces, bueno, lo confirmamos a lo largo de la semana. Y también confirmamos las aulas porque no sabemos si seguiremos en este aula, probablemente nos cambiaremos a la 105 o, bueno, la que nos asignen porque aquí con los cambios pues hay bastantes cosas que hacer. Así que, por eso, con esta semana de margen, espero que para el viernes sepamos que nos toca la semana que viene. En cualquier caso, os recuerdo que a partir de la semana que viene, también aprovechando que los lunes ya no hay clases remotas, la tutoría grupal esa que os propongo, pues en la que también os invito a que vengáis los que queráis y podéis plantear vuestras dudas. Pero va a ser siempre abierta a vuestras dudas, ¿vale? O sea, no voy a contar nada de avance de teoría ni simplemente, en función de las cosas que queráis contrastar, pues esa sesión de las dos de los lunes a vuestra disposición. Vale, estábamos con dos aspectos que habéis destacado en la... que normalmente son siempre esos, ¿eh? Pero también, bueno, pues me gusta ver de vuestra propia palabra cuáles son los aspectos que más temblando tenéis de programación 2, con los que empezamos un poquito para entrar en esta asignatura y luego a partir de ahí ya la semana que viene empezaremos con el tema 1. Los dos aspectos son los hilos y las ventanas. Entonces, estamos viendo un poco estos ejemplos de estos primeros días para entender un poco mejor de qué va el rollo, sobre todo en los hilos, y algunas cositas de swing que también nos plantearéis como trabajo para estos días. Dejamos el otro día pendiente de acabar un ejercicio. ¿Os acordáis que estuvimos hablando del tema este de cómo construir un botón de aceptar, que sacara un mensaje que tardaba 5 segundos y lo que pasaba cuando estos 5 segundos... ¿Os acordáis, no? Veíamos que hay un problema porque si lanzas cualquier proceso que vaya a tardar un tiempo, desde un entorno orientado a eventos, como es swing, hay una máxima que es que no se puede esperar, un evento no puede esperar un tiempo porque entonces está todo el sistema de ventanas bloqueado esperando ese tiempo. Entonces, siempre que nos pasa esto vamos a tener que utilizar hilos directa o indirectamente, ¿vale? Porque ahí la informática ha evolucionado de manera que a veces nosotros solo desde el alto nivel hacemos una llamada a algún sitio y ese sitio parece que soluciona el problema. Pero internamente lo que tiene que ocurrir, por eso con este ejemplo quería que lo viéramos claro, es que si quien llama a ese proceso que va a tardar 5 segundos es el propio hilo de swing, la ventana se queda frita. ¿Cómo se soluciona? Creo que lo dejamos sin acabar del todo. Lo tenéis aquí, si queréis ya compartir conmigo el código, es la misma clase pero está en el paquete de resueltos, ¿vale? El paquete de resueltos del repositorio de clase, pues ahí tenéis la misma, ventana confirmación lenta con el código que hicimos el otro día pero ha acabado añadiendo un hilo. Lo habíamos dejado más o menos aquí, en el botón de aceptar, añadir un action isener, en ese action isener hacíamos el action perform, estamos hablando si os acordáis de todo este tema de los ámbitos de las clases internas anónimas y este action isener directamente llamada al proceso confirmar y eso era lo que causaba el problema. Entonces ¿qué hago para resolver el problema? Encausulo este proceso que es el que me va a dar conflicto porque es el que tarda un tiempo, es el que bloquea, ¿vale? Aquí es importante ver cuál es la línea o las líneas bloqueantes, o sea, cuáles son las líneas que me pueden dar problemas porque vayan a tardar un tiempo, tardar un tiempo o esperar indefinidamente, ¿vale? Imaginaos que es una comunicación que te quedas esperando con un timeout que puede durar segundos o a veces minutos. Bueno, una vez identificada la línea, esa línea, sobre todo esa línea, aunque me puede llevar más cosas, me la llevo a un hilo. O sea, lo que hago es sacar esa línea del flujo de ejecución en el que estaba, fijaos que aquí entonces voy a tener como tres niveles de ejecución, ¿no? El otro día tenía dos, mi main montaba la ventana, el segundo era mi action isener que cuando el usuario pulsara un botón lanzaba un control sobre ese botón. Bueno, pues ahora vamos a hacer un tercero, que es el hilo. ¿Veis cómo lo he hecho? Lo he hecho de la misma forma. Con una clase interna anónima. ¿Qué es eso que estoy haciendo ahí? New thread. Es lo mismo que comentábamos el otro día. Estoy creando una clase que es interna, que por lo tanto puede acceder a los atributos de la clase externa, entre ellos, por ejemplo, el botón aceptar, que es un atributo ahí que podría interesar de acceder, pero bueno, en este caso veis que al final accede al botón de aceptar, ¿vale? ¿Por qué hace ese botón de aceptar? Porque es un atributo de la clase externa. Sin nombre, como veíamos el otro día, de hecho si voy a la parte de compilación de esto, lo que veré es un ventana confirmación de lenta $1, que es la clase sin nombre que implementa la acción isener, y ventana confirmación de lenta $2, que es la clase sin nombre que implementa este thread. ¿Se entiende? O sea, cuando hacemos un new dentro del código, lo que estamos es creando una clase interna anónima, que puede o heredar de una clase, thread es una clase, entonces lo que hacemos es un extends, lo que está haciendo esto internamente es un mi thread extends thread, lo que pasa es que no le da nombre. Es una clase interna anónima, como el otro día. O implementar un interfaz, el otro día lo que hacíamos es el new action listener, que tenemos aquí arriba. Las dos cosas son funcionalmente equivalentes. En el caso de que implementemos una interfaz, estoy obligado a poner los métodos que ese interfaz defina, porque sabéis que los métodos, si no por defecto, son abstractos, y no puedo instanciar un objeto si sus métodos son abstractos. Sin embargo, en el caso del hilo, esto es una clase, la clase thread, ¿vale? Aquí no estoy obligado a nada. Si inventara todo este código, ¿veis que esto compila? Ahora, haría algo, pues no, porque la clase thread, su propósito es que tenga un método run que sea el que se ejecute cuando ese hilo se lance, ¿vale? Y ahora ya recordamos cómo se hacía en Java todo este tema de los hilos. Para hacer un hilo en Java, tengo que instanciar la clase thread, y esa clase thread tiene que tener un método run, que es el que se va a ejecutar, ¿veis que estoy haciendo aquí el método run? Que es el que se va a ejecutar cuando se lance el hilo. Igual que el otro día os decía, una vez que hacemos este new y metemos el objeto de la clase anónima, todavía no pasa nada. Pasará cuando el usuario pulse el botón de aceptar, pues aquí es un poco lo mismo. Solo con esta instanciación de aquí todavía no pasa nada. Pasará cuando el hilo se lance. ¿Vale? Y el hilo que se lanza, ¿cuál es la línea clave aquí para lanzar el hilo? Esa. Sí, ahora hablamos del dimon, ¿eh? Esta línea 67 ahora la trabajamos. Entonces vamos a ver qué pasa ya con este código resuelto. Si ejecuto esto, bueno, voy a poner la ventana en la posición, ¿acordáis que esto es set location? Vosotros podéis olvidaros del, ¿vale? Es un tema de mis ventanas que están ahí en dos pantallas, entonces para no tener que andar moviendo una ventana u otra, lo pongo en el 2000 este y así me sale directamente. Ejecuto. Y se me sale aquí. Si doy a aceptar, ¿sacordáis que cuando el otro día daba a aceptar, la ventana se quedaba bloqueada? Ahora, ahora ya no está bloqueada. Veis que responde a eventos, que se repinta. ¿Sabéis que el otro día se quedaba en negro por los bordes? Porque Swing estaba ocupado haciendo su trabajo del evento en lugar de pintar. Ahora Swing se libera. ¿Por qué Swing se libera? Porque el flujo de ejecución de este escuchador, esto es lo que ejecuta Swing, se acaba inmediatamente. ¿Lo veis? Inmediatamente ejecuta esto, ejecuta esto, configura este hilo, pone el digno en que ahora lo hablamos y lanza el hilo. Y el Start no es bloqueante. ¿Veis que esto era bloqueante? El proceso confirmar era bloqueante, o sea, tardaba unos segundos en devolver el control, en retornar. ¿Entendéis eso, no? Tarda unos segundos en retornar. Start no tarda unos segundos en retornar. Directamente retorna. ¿Y qué hace? Lanza un hilo de ejecución nuevo, que es el que se va a encargar de ejecutar todo este Run. Que ya no es Swing. Por eso ahora Swing responde. Porque Swing sigue activo haciendo sus cositas y refrescando las ventanas, mientras el hilo espera esos 5 segundos y finalmente lanza la confirmación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Tenéis clara la diferencia que si aquí pusiéramos un Run en lugar de un Start? ¿Qué pasa si ahí pongo un Run? ¿Funcionaría? Tiene un objeto que es un hilo que tiene un Run. Ejecuto el Run, ¿no? ¿Por qué no funciona? ¿No haría nada? Una vez. ¿Una vez? ¿Quién haría qué? Si pongo ahí el Run, ¿quién ejecuta el Run? El mismo hilo que está ejecutando este código. O sea, Swing. ¿Sí? O sea, nada quiere ser que está bien. O sea, no estamos solucionando el problema. No, de hecho, si queréis probarlo. O sea, cada cosa está... Acordaos que nuestro mejor maestro es el compilador, es el entorno de ejecución. Dejaba. Si ahora vuelvo a hacer esto con el Run, mi ventana está perfectamente frita. Porque ¿quién está ejecutando el Run ahora? El propio hilo de Swing. Quiero llamar vuestra atención con esto que el hecho de crear un hilo, de hacer un Thread, no lanza un hilo de ejecución, ¿vale? El hecho de crear un hilo simplemente es una clase con un método. Es una clase Thread que tiene un método Run. Nada nuevo. Lo que hace magia, lo que realmente es nuevo, es hacer ese Start. Porque cuando hacemos el Start, no se ejecuta el Run. Se crea un nuevo hilo y ese nuevo hilo es el que ejecuta el Run. ¿Veis la diferencia? Si hago un Run, el hilo que ya tenía ejecuta ese Run. Aquí no me valgo. Si hago un Start, se lanza un nuevo hilo que se ejecuta ese Run. ¿Cuándo se acaba ese nuevo hilo? Cuando el Run se le acabe. ¿Vale? Y aquí voy con el Demon. Bueno, ¿esto se ha entendido? O sea, siempre que necesitemos un flujo de ejecución independiente, por la razón que sea, en este caso la razón es que Swing no lo puede hacer. Pero tendremos otras razones. Por ejemplo, queremos que haya un sistema en tiempo real que controle algo mientras las ventanas siguen funcionando. Imaginaos que desde una ventana queréis lanzar una simulación, o un juego, o una visualización. Que va a llevar un tiempo y va a empezar a sacar unos gráficos. Pues no podéis dejarle a Swing que haga ese tiempo con esos gráficos, porque Swing tiene que seguir dibujando. Pues entonces tendréis que crear un hilo que lance esa simulación, que dibuje esos gráficos. De hecho, los dos ejemplos de la práctica cero van un poco por ahí. Si tengo un coche que se tiene que ir moviendo según pase el tiempo, según se acelere o se acelere, necesito que sea un hilo el que lo dibuje. Porque Swing no se puede encargar de dibujar el coche. Si tengo un ecosistema que hay que simular que el ecosistema va a vivir mientras, cuando dé al play, va a ir cambiando y las abejas van a crecer, el agua va a crecer y lo que sea, necesito que sea un hilo quien lo haga. Porque Swing no se puede encargar de eso. ¿Vale? O sea, hay muchos casos en los que necesitaremos hilos. Vale. Un problema intrínseco a los hilos, y es el que está con el dimón, hay varias maneras de hacerlo y vamos a comentar en estos ejemplos varias, es el de la finalización. ¿Cuándo se acaba este hilo? En general, todo hilo se acaba cuando se acabe el run. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto va a tardar este hilo? Pues fijaos lo que hace el run. Saca un mensajito, otro mensajito, un enable, una gran cosa, esto es lo importante. ¿Cuánto va a tardar este hilo? Los 5, 6, 7 segundos que tarda el proceso confirmar. Entonces, ¿cuándo se acabará nuestro botón rojo? ¿Cuándo dejará de existir Java? ¿Cuándo se acabará el recuadro rojo este? Cuando se acaben todos los hilos que hay en ejecución. ¿Vale? Entonces voy a quitarlo del dimón, voy al dimón este ya, del 1.68, para explicar esto. Problema de finalización. Lanzo la ventana, lanzo el hilo y cierro la ventana. ¿Qué pasa? Que todavía nuestro programa no se acaba. ¿Por qué? Porque hay un hilo que todavía se está ejecutando y solo 7 segundos después, ahí existe que pasaron unos segundos y luego se ha acabado. Ahí se acaba el hilo y ahí se acaba el programa. ¿Vale? Aquí hay como dos lógicas. La lógica de swing, la que vimos el otro día, swing se acaba cuando todas las ventanas se desactivan, ¿no? Bueno, pues también aquí hay otra lógica que es diferente a swing, que es Java. ¿Cuándo se muere la máquina virtual de Java? ¿Cuándo deja de ejecutarse en la máquina virtual de Java? Cuando no quedan hilos, en ejecución. Entonces si no queda tu main y no queda swing, la máquina virtual se para. ¿Qué ha pasado aquí cuando hemos dado al aceptar? Que swing se ha parado, porque hemos dado la X del botón, lo voy a repetir. Aceptar, swing está funcionando, paro al swing, swing se ha parado, pero todavía está funcionando el otro hilo, el nuevo que hemos creado, este hilo, este del start de aquí. Por eso está unos segundos después, no se para esto. Esto a veces es un problema y a veces no. En este caso es un problema, hombre, si sabes que eso le van a tardar 5 segundos, no pasa nada. O sea, esto si lo dejáis así funciona y está bien. El problema es que a veces tienes un hilo en tiempo real que no se acaba nunca. ¿Vale? Imaginaos que, por ejemplo, en la práctica cero, este es el hilo del coche, el que mueve el coche. Cierras la ventana y el coche se sigue moviendo, aunque no se vea. ¿Veis que ahí tenemos un problema? Porque tu programa va a estar indefinidamente ejecutándose y nadie lo va a parar. Entonces el problema de la parada de los hilos, a veces, como en este caso, se podría obviar porque son solo unos pocos segundos, pero hay veces que no se puede obviar y hay que parar el hilo porque si no, el programa no se para nunca. Y te queda el proceso ahí en memoria, te queda el proceso en tu tabla de procesos, en tu gestión de tareas y tendrías que ir a matarlo ahí explícitamente. Algo que nunca hay que intentar dejar que haga un usuario final. Bueno, pues aquí está el séptimo. Hay varias maneras de arreglar esto. Una manera de arreglarlo, y esto probablemente no lo visteis en Programación 2, así que es un concepto que también incorporamos en PROC 3, es que hay dos tipos de hilos. Los que son dimos y los que no. Esto es una terminología que viene de Linux, que se ha adoptado en prácticamente todos los sistemas operativos. Son demonios, son hilos un poco especiales. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el sistema va a categorizar algunos hilos que vamos a llamarles principales, y otros los dimos son secundarios, ¿vale? Bueno, pues vuelvo a repetirme a mí mismo. Java se acaba cuando se acaban todos sus hilos principales. ¿Veis la diferencia? Si quedan hilos, pero son secundarios, si solo quedan hilos secundarios, Java se apaga igualmente. O sea, la máquina virtual de Java, redefinimos el proceso, la máxima, ¿no? La máquina virtual de Java se acaba cuando se acaban todos los hilos principales. Entonces, ¿qué determina aquí que este hilo sea principal o sea secundario? Pues este set de aquí. Si hago set demona true, por defecto es false, ¿vale? Por defecto todos los hilos son principales. Entonces, si le hago un set demona true, vamos a ver la diferencia, ejecuto, aceptar, cierro, y veis que inmediatamente se quita el rectángulo rojo, el cuadradito rojo. ¿Por qué? Ese hilo que estaba ejecutando el proceso de confirmar que tardaba siete segundos, al ser secundario y quedarse solo, pues Java ya no sigue. O sea, Java no sigue si todos los hilos que quedan son secundarios, son timos, ¿vale? Esto se hace para hilos en un sistema operativo súper habitual, porque tienes que tener muchos procesos que cada uno está haciendo unas cosas y algunas de esas cosas solo tienen sentido, pues cuando no hay nada más que hacer, ¿no? Pero otras son principales. Entonces, en general los programas se acaban cuando solo quedan procesos secundarios o no queda ninguno, ¿vale? Pero si quedan solo los secundarios, los programas se acaban, como estamos haciendo. Entonces, una manera de solucionar el problema de la finalización es que todos los hilos que puedan quedar activos, pero que no sean importantes para el funcionamiento principal de nuestro programa, los hacemos limos. O sea, hacemos este set demona true. ¿Sí? Es una manera de solucionar el problema de la finalización. O sea, ¿cómo finalizamos un hilo? Si es secundario, lo hacemos secundario, le ponemos set demona true. Entonces, solo con que acabemos los principales, los hilos secundarios se acaban solos. Java los mata, vamos a decir así. O sea, Java se encarga de ir uno por uno a esos hilos secundarios y clavarles un puñal. ¿Vale? Es una muerte un poco dolorosa, porque vete a saber qué están haciendo, pero si te lo puedes permitir, pues está bien. Digo si te lo puedes permitir porque a veces ese hilo estará haciendo cosas que sí que son un poco más trascendentes, ¿vale? Estará abriendo ficheros, conectando con bases de datos, conectando con sistemas de comunicación. Y no siempre va a ser agradable que paremos ese hilo en un momento cualquiera. O sea, a veces necesitamos que los hilos sepan pararse solos. O sea, sepan cerrar sus recursos, cerrar sus ficheros, cerrar sus comunicaciones, hacerlo todo bien, dejarlo todo bonito para que no queden ficheros corruptos por ahí y cosas así. ¿Vale? Si fuera el caso, no me valdría esto. Porque ese timon no discrimina en qué punto se mata el programa. En algún punto intermedio donde estás haciendo el bloqueante, el proceso a confirmar en este caso, te lo has cargado. ¿Cuándo? Pues cuando el usuario ha decidido hacer clic en la X, Swing ha visto que esa ventana estaba desactivada, se ha cerrado, el sistema de ejecución de Java ha visto que ya no quedan hilos principales y entonces se mueren. Ya veis que pasan unas décimas de segundo, ¿no? O sea, esto no es inmediato. ¿Por qué? Porque hay estas dos comprobaciones. Primero Swing espera a que no haya ventanas y luego la máquina virtual de Java espera a que no haya hilos principales. Por eso veréis que pasan, voy a volverlo a ejecutar, unas décimas de segundo, desde que doy a la X hasta que finalmente se quita el cuadradito. Si esto no vale, o sea, si no podéis permitiros que los ficheros se queden corruptos porque ese proceso bloqueante, el proceso confirmar en este caso me deja cosas a medias, esta manera no me valdría, ¿vale? Entonces ya tendría que investigar dentro del proceso confirmar, tendría que investigar qué paro ahí y dónde lo paro para que no sea peligroso, para que, peligroso entendiendo, ¿vale? No es que se remounts, pero algunas cosas pues se quedan ahí estropeadas, ¿vale? Si dejamos un fichero de configuración a medio guardar, pues ese fichero de configuración la siguiente vez que lances el programa va a estar mal y por lo tanto te va a dar un error, por ejemplo, o te va a dar un problema de carga inadecuada cuando se lance el programa. O sea, depende un poco de lo que se haga en el proceso que se puede morir, en el proceso que se puede matar de una forma descontrolada. En este caso, fijaos que no procede, ¿vale? Porque en este caso simplemente es un slip, esto es una prueba, es una simulación. Si fuera el proceso este de verdad, una comunicación, tendríamos que investigarlo y ver qué tenemos que hacer o dónde tenemos que esperar o qué excepción tenemos que atrapar para que las cosas se queden como deben quedarse si tuviéramos que cerrar el programa, con insisto, evitando ese potencial problema. En este caso no hay problema, ¿eh? En este caso no hay nada. Porque es un slip, o sea, lo que estás matando es una pausa. O sea, que ya entenderéis que una pausa se acabe antes de tiempo, pues no genera mucho problema. De hecho, este interactive stepion tiene que ver con el fin de la pausa, ¿vale? El catch, cuando habéis hecho slips, te obliga a Java, te obliga a hacer el interactive stepion, porque esta es la excepción que se lanza si se interrumpe el slip. O sea, si en medio de mi sueño soy el príncipe o la princesa durmiente y en medio de mi sueño de 7000 milisegundos alguien me para. Bueno, pues entonces se lanza la interactive stepion. Ahí es donde podríamos hacer el control de, pues, arreglar un fichero, dejar la comunicación cerrada o lo que sea. O sea, podríamos intentar terminar en esa excepción. Hacer algún tratamiento. Pero en este caso, como os digo, como solo es una pausa, aquí no hay nada que arreglar. Con el daemon aquí está bien. Vale, en muchos casos lo podéis solucionar con daemons, el tema de la finalización. Pero acordaos de esto, que si no haces el daemon, el libro se va a quedar ejecutándose. ¿Cuánto tiempo? El que sea que necesite el run. Si es indefinidamente, si está dentro de un while true, pues indefinidamente. ¿Dudas? ¿Se entiende? Otro problema que teníamos, un problema menor, es que, claro, una vez que pones un proceso que lanza un hilo, tienes que ocuparte de si ese hilo se puede lanzar varias veces. Entonces, si no hiciera una cosa que hago aquí, esta solución, voy a quitar la línea 55 ahora, y ejecuto, me puede pasar que el usuario empiece a pulsar pues sin querer o queriendo, empiece a pulsar el aceptar un montón de veces. ¿Qué pasa cuando pulso aceptar un montón de veces ahí? Cada vez que pulses aceptar se está lanzando un hilo. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Depende. ¿Qué quieres hacer en ese botón? ¿Quieres conectarte con un servidor de base de datos, esperar a que no sé qué y te devuelva de no sé cuál? Pues entonces no quieres conectarte una vez. No quieres conectarte 5 veces. ¿Quieres lanzar un proceso de cálculo y te da igual que se lance varias veces? Pues entonces lo permites varias veces. Pero veis que esto es independiente del hilo, ¿vale? Simplemente esto es un problema que también hay que considerar cuando tenemos hilos. ¿Puede lanzarse el hilo varias veces? Vamos a ver mejor esto en el siguiente ejemplo, en el del Quijote, ¿no? Pero es un poco el mismo problema. ¿Puede lanzarse el hilo varias veces? O sea, ¿tenemos que permitir que ese hilo se lance varias veces? Si la respuesta es sí, pues esto nos da igual. Pero sabemos que cuando estoy pulsando varias veces se están lanzando varios hilos y cada uno está haciendo su trabajo de forma independiente, ¿vale? Si la respuesta es no, tenemos que buscar una manera de que los hilos no se solapen. Y cuando hay botones por medio es muy fácil. Aquí está la solución más fácil que no siempre podremos hacer, ¿vale? Que es, pues oye, si no quiero que se lance dos veces, en cuanto se lanza la primera, congelo el botón. O sea, desactivo el botón. Igual que hemos dicho, se pueden desactivar ventanas, se pueden desactivar componentes dentro de Swing. Simplemente con un SetEnable. Todos los componentes tienen SetEnable, ¿vale? O sea, por defecto todos están activos, pero yo puedo arbitrariamente desactivar un cuadro de texto, un botón, un radio button, lo que quieras. Entonces aquí, ¿qué es lo más fácil? Y ahora vuelvo a comentar la línea, a descomentar la línea. Bueno, cuando se pulsa el botón, inmediatamente, no sé si os habéis fijado antes qué pasa, lo desactivo. De manera que si vuelvo a hacer clic, da igual que haga clic porque el botón no lo pilla. O sea, en cuanto desactivas un componente, ese evento no gestiona sus, perdón, ese componente no gestiona sus eventos. O sea, un componente desactivado no gestiona sus eventos. Luego da igual que haga clic, ya no va a funcionar. ¿Quieres que después de los 5 segundos el botón vuelva a funcionar? Pues lo vuelves a activar. Claro, y fijaos dónde lo activo. Aquí algunos pensaréis, bueno, pues lo desactivo al principio y lo activo al final. Pero acordaos que el final no está aquí, que podría ser lo que parece al principio, ¿vale? Antes el hilo lo desactivo, después del hilo lo activo. ¿Veis que esto no funciona, no? Porque al final, acordaos que los tiempos son independientes. Una cosa es el tiempo de mi listener y otra cosa es el tiempo de mi hilo. Esto se va a ejecutar aparte de esto. ¿Se acuerdan de lo otro día? Es lo mismo. Hay dos ámbitos. Está el ámbito de ejecución del listener y el ámbito de ejecución del hilo. Este lo ejecuta swing, este lo ejecuta el nuevo hilo. Entonces, ¿quién, en qué momento han pasado los 5 o los 7 segundos? Aquí no. Aquí, después del proceso confirmado. ¿Lo veis, no? O sea, hay que tener mucho cuidado aquí con los tiempos. El inicio normalmente da igual. El inicio, o sea, se tiene igual a false, da igual ponerlo aquí o ponerlo aquí dentro, ¿vale? Porque las dos cosas van a ser bastante instantáneas. O sea, en cuanto entran en el listener se crea el hilo y se lanza el hilo. Pero los finales ya no son síncronos. O sea, este método va a acabar muy pronto y este método va a tardar unos segundos en acabar. Entonces, si quieres que pase algo después de que pase el tiempo, lo pones ahí. Pues insisto en esto porque es muy fácil equivocarse aquí, ¿eh? Porque cuando hacemos clases internas y todo esto tiene que ver con las clases internas, chicos. Porque si haciéramos esto como clase, perdón, las clases internas anónimas. Porque si hiciéramos esto como una clase interna no anónima, veríamos muy claro que esto está en otro sitio. Entonces, no tendríamos esta tendencia a pensar que todo va en secuencia. Entonces, cuidado porque cuando hacemos internas anónimas se nos va la olla, enseguida perdemos la pista y decimos, ah, pues esto se ejecuta, se ejecuta, esto se ejecuta, esto y como que todo va en secuencia, pero no. ¿Cómo hago desde dentro de un hilo? ¿Cómo hago para modificar una variable de la clase? Desde dentro de un hilo, ¿cómo hago para modificar una variable de la clase? Aquí me voy a lo del otro día. ¿Os acordáis de las variables final? ¿Le comentamos el otro día? Lo mismo me vale aquí. ¿Quieres desde dentro de este hilo modificar una variable de main? Si es final, puedes. O sea, si esa variable solo se crea una vez, solo se asigna una vez y no se vuelve a modificar, se puede. Y se va a hacer el mismo truco que el otro día. Pero no quiero modificarla dinámicamente. No puedes modificarla dinámicamente. Bueno, la variable no, si es final no, pues modificar. Pero sí a lo que te dé esa variable te lleva. Es lo que estamos haciendo aquí con el botón de aceptar, por ejemplo. O sea, que el botón de aceptar aquí no es final, es un atributo. Que es, contestando a tu pregunta, la mejor manera de modificar una variable desde el hilo que sea una variable de la clase es hacer que esa variable sea un atributo. Que es lo que pasa con el botón de aceptar. ¿Lo veis? ¿Quién puede modificar el botón de aceptar? Todo el mundo. Porque está como un atributo de la clase. Entonces, el propio main puede modificarlo. El escuchador puede modificarlo porque el escuchador es una clase interna de esta clase. Y el hilo puede modificarlo porque el hilo es una clase interna de esta clase. O sea, todas las clases internas de esta clase tienen acceso a todos los atributos. ¿Veis lo cómodo que es lo de las clases internas? Quiero que todo el mundo tenga acceso a este botón. Lo defino como un atributo. Quiero que todo el mundo tenga acceso a este cuadro de texto. Lo defino como un atributo. ¿Se preguntaba? Sí. Me sirve. Vale, sí te sirve. Fenomenal. ¿A asustar? ¿O cuestiones? Si lanzo un hilo desde una instancia de una clase. Una de las funciones es lanzo un hilo. ¿Cómo hago que ese hilo acceda a la instancia de la clase? Vale. Para aquí hay una cosa que hay que diferenciar. No sé si tiene que ver con esto, pero si me dices. Y es la clase que tenemos, vuelvo a un concepto que es anterior a esto, que no tiene nada que ver con hilos, pero es importante tenerlo claro. ¿Estamos trabajando en el mundo static o estamos trabajando en el mundo de los objetos? Acordaos que estos mundos son completamente distintos. Java los junta porque Java nos permite que en una clase pongamos cosas static y cosas no static. Pero hay que tener siempre muy claro qué hacemos en un sitio y qué hacemos en otro. En este ejemplo estamos trabajando en el mundo de lo static. Es decir, no creamos instancias. Por eso el botón es static. Y por eso el main es static. Entonces no creamos ninguna instancia de la clase esta ventana confirmación lenta. Y por tanto no podemos acceder desde una instancia a la instancia. Pero si quisiéramos crearlo, que sabéis que se suele hacer con JFrames, ¿no? Se suelen crear clases que heredan de JFrame y se crean instancias de esas ventanas, pues es lo mismo, pero ya deja de ser static. Todo pasa a ser no static. Entonces desde cada instancia de la clase, cada clase interna tiene acceso a los atributos de ese objeto, de esa instancia. ¿Entendéis eso? O sea, las clases internas digamos que son también diferentes. Si es static, es una clase interna estática. O sea, no depende de objetos. Solo hay una. Si no es static, es una clase interna de objeto. Entonces cada objeto tiene su instancia de clase interna y cada instancia de clase interna accede solo a la instancia de ese objeto. ¿Me seguís? O sea, si yo tengo una clase A, tengo una clase interna B, a ver si a ver si a ver si me pinta. Tengo una clase interna B y tengo otra clase interna C dentro de la clase A, que es un poco lo mismo que tenemos ahí, pero aquí hablo así de clases no estáticas, ¿vale? Si creo un objeto A de la clase A y dentro de ese objeto creo una instancia de la clase interna, creo alguna interna anónima como tenemos ahí, lo que pasa es que el objeto B de esta clase B tiene una relación con el objeto de la clase externa englobadora. Si lo mismo hago con otra clase interna C, el objeto C tiene una relación con la clase interna englobadora. Entonces por eso, tanto B como C pueden acceder a los atributos del objeto A. Pero fijaos que aquí hablaríamos ya de instancias, ¿vale? Si hay tres instancias distintas en la clase A, cada clase interna accedería solo a los atributos de la instancia que le corresponde. Si hay una correspondencia entre estas tres instancias. Aquí no es el caso, porque aquí estamos en el mundo de lo estático, ¿vale? Esto es estático. Luego aquí simplemente hay un atributo estático que no depende de ningún objeto, que es el atributo botón aceptar, y una instancia de una clase interna que accede a ese mundo estático, que accede al atributo estático. Solo uno. O sea, digamos que aquí solo hay una de cada. Sin embargo, si lo hago no estático, habría N de cada. O sea, cada vez que creo una ventana, se me crea un escuchador de esta ventana, otro escuchador de esta ventana. Creo otra ventana, otra ventana con su escuchador y con su escuchador. O sea, cada ventana tiene sus propias instancias de clase interna que acceden solo a sus atributos. ¿Por ahí va la pregunta? Entonces, toda clase interna tiene acceso a los atributos de la clase externa. Si es estática, porque son estáticos, y si no son estáticos, pues cada instancia a la suya. O sea, ahí sí que cada clase interna, digamos, tendría su propia instancia diferenciada ya veremos algún ejemplo en el que lo hagamos así, ¿vale? Pero acordaros de que la relación entre las clases internas, en ese caso, sería con cada instancia. O sea, cada clase interna solo accede a los atributos de la instancia que me ha creado. O sea, cuando se hace este new, este new establece una relación entre el objeto de la clase interna anónima que se crea y el objeto correspondiente de la clase englobadora, de la clase externa, desde el que se ha creado. Eso pasaría si hiciéramos esto como ventanas no estáticas, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Queda claro esto del static? Súper importante, ¿eh? O sea, ahí es muy habitual cuando empiezas a programar en Java que confundas lo estático y lo no estático y que luego Eclipse te diga esto no funciona, debería ser estático y tú te pongas a poner estático. No, siempre que Eclipse diga eso, pensar. Quiero que solo haya una de estas en cuyo caso es static o quiero que haya una por objeto en cuyo caso no es static, ¿vale? Desde ahí vas arreglando todo. Entonces, muy habitualmente las clases no tienen nada estático, entonces todo es más fácil. Algunas otras clases tienen todo estático, por ejemplo, math o system. ¿Cuántos objetos de tipo matemáticas quieres crear en tu sistema? Ninguno, ¿no? Por eso el math es un método, si veis la documentación de la clase math, todo es estático. O sea, solo existe una vez. Pero luego hay algunas otras que pueden combinar estático con no estático. De hecho, el hecho de que haya un mail obliga a que tu clase tenga al menos un método estático, porque el mail siempre tiene que ser estático. ¿Entendéis esto, no? ¿Por qué el mail es estático? Esto ya es de... El primer día que visteis el Holamundo en Java, ¿no? ¿Por qué el mail es estático? Porque el mail se tiene que poder lanzar antes de que ningún objeto se haya creado. Por eso es estático. Es el único método que está obligado a ser estático. Porque cuando todavía no hay ningún objeto creado, ¿contra quién ejecuto el código? ¿Contra quién ejecuto el método? ¿Vale? El resto de métodos pueden ser todos no estáticos, pero el mail obligatoriamente tiene que ser estático. Ok. Tenéis aquí también, por si queréis curiosar un poco de lo que está pasando, he añadido un método, no sé si os habéis fijado, que visualiza hilos, hilos en curso, este de hilos. Es para que veáis, por si queréis investigar cómo está pasando los hilos. Bueno, creo que al cerrar también sale. Al cerrar no he hecho nada. Podría hacerlo al cerrar también, ¿no? No creo que al cerrar. No se me va a acabar el proceso con filmar, ¿vale? Estos son los hilos que hay en nuestro sistema de ejecución. Fijaos que hay algunos que son esperables. Pues el AWT Windows, a ver, hasta aquí. El AWT InQ 0, claro, los nombres no los tenemos por qué conocer, ¿vale? El AWT InQ 0, ¿a qué nos suena? AWT es Abstract Window Toolkit, es de las siglas que Java dio a su sistema de ventanas. Cola de eventos, bueno, ya es el primero de cola de eventos. Esto quiere decir que que esto es el hilo de swing. Este famoso hilo de swing del que hemos estado hablando es este. Por eso al principio no está. ¿Veis que aquí no está este hilo? Y después de hacer el primer ser visible ya está. El force después es si es demon o no es demon, ¿vale? Entonces veis que hay un montón de hilos en nuestro sistema que la mayoría son demonios, la mayoría son secundarios. Nosotros no hemos programado ninguno de estos, ¿vale? El único que programamos es este, que es nuestro famoso, bueno, pues que hemos programado hasta ahora, el main, ahí está. Tengo un hilo que es main que no es demon. Cuando se lanza el ser visible, fijaos que se añaden algunas cositas, lo más importante es esta, hay algún hilo más que se añade que son dimos, que son de las que hacen cosas internas de Java, lo más importante es esta que es swing. Swing va a estar activo hasta que cierre las ventanas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, aquí hay algunas cosas que os podéis imaginar lo que es, ¿no? O de otras no, porque esto como os digo son las tripas. No os lo enseño para intentar entender todo, simplemente que veáis qué cosas que tiene sentido, ¿no? A un finalizer, ¿qué sentido tiene este finalizer? Bueno, no podemos imaginar, ¿no? Pero os acordáis que os he dicho Java se acaba cuando ya no quedan hilos principales. ¿Quién se encarga de eso? Un hilo específico cuyo único trabajo es de vez en cuando revisar, oye, ¿qué hilos hay activos? ¿Todos son principales? No, pues hay que acabar. Eso es el finalizer. O sea, hay como un montón de tareas secundarias que el propio Java está haciendo sin que nos enteremos o sin esperándonos poco, ¿no? De este tipo de cosas. No me importa, no hace falta que entendamos todas estas, si queréis investigarlas un poco, pues está bien. El shutdown también, que es el finalizador de swing, ¿vale? A lo que iba es que solo cuando todos los hilos sean dimos es cuando se acaba, ¿no? Si de hecho ahora lanzamos este hilo intermedio del aceptar. Después del acabado de confirmar veis que siguen estando ahí, veis que este hilo, este thread 2 que se ha activado es el hilo que ha lanzado el botón de aceptar. ¿Por qué se llama thread 2? Porque como no le hemos dado ningún nombre, el jabalos va nombrando de una forma secuencial. thread 1, thread 2, thread 3 va nombrándolos así. Si ahora lanzará otro supongo que se la hace 3. Esta asignatura de vez en cuando investigaremos un juego que está pasando en la memoria según hacemos cosas con ella, ¿vale? Veis que aquí le ha lanzado otra vez al lanzar un thread 3. Justo cuando se acaba este hilo pues está thread 3. ¿Sí? ¿Qué pasa si mato a swing antes de que acaba el hilo? Lo que hemos hecho antes, ¿no? Os voy a dar un punto de aceptar y voy a matar a la ventana. Pues nunca se llega a ejecutar esa visualización final de los hilos porque como era un demon se ha acabado el programa y por tanto nadie aquí dice acabado confirmar. O sea, eso que sale después de los 7 segundos ya no ha salido. Si queréis investigar un poquito cómo los hilos van modificándose pues ahí tenéis. Es muy fácil, ¿eh? Simplemente hay un método de Java que te permite consultar cuáles son los hilos activos. Está aquí lo tenéis aquí abajo. Es este dentro de la clase thread y el Polestar Traces. Te da un mapa con todos los... Bueno, un conjunto. Ahora es un mapa cuyas claves te dan la lista de todos los hilos activos. Pues nada, es con lo que estoy sacando este mensaje. Simplemente para que juguéis un poco con este concepto para que entendamos el todo este concepto de que hay hilos activos. Solo cuando los hilos son todos demon entonces se acaba y hasta que mientras haya algún hilo que sea principal activo pues nuestro programa sigue funcionando. Ok. ¿Alguna cosa más sobre este ejercicio? Ya veis que es un pequeño ejercicio nos da mucho de sí porque claro, entender los hilos significa hacer unas cuantas cosas que pasan alrededor de los hilos. En este caso hemos visto un problema clave que es el problema de la finalización y también el problema del acceso de cómo un hilo accede que es el que hemos resuelto como lo hemos comentado ahora con atributos. No siempre la finalización lo decíamos antes se resuelve de la misma forma y eso pasa en el otro ejemplo que os he dejado pendiente habéis intentado hacer desde el piecote. ¿Habéis trabajado un poquillo? Voy a replantearlo no voy a codificarlo así en directo ¿vale? Vamos a ver vamos a ver cómo es el planteamiento y vamos directamente a la solución si habéis trabajado con él os vamos comentando dudas. Este es el planteamiento original tengo un ventana Quijote en el paquete estándar ¿vale? en el paquete de ejercicios que saco una ventanita con el Quijote y que tiene dos ventanas dos fotones de scroll obviamente pues uno se hace scroll hacia abajo y otro hacia arriba ¿no? ¿veis que funciona ya? lo que os propone el ejercicio si lo habéis trabajado es que queremos que este scroll sea un poco más bonito o sea queremos que el scroll se haga pues como estamos acostumbrados a hacer el scroll que pase un segundito o un par de segundos y que se mueva línea a línea o poco a poco o pixel a pixel para poder observar que ese scroll se está haciendo y que el feedback visual que tiene el usuario sea más natural un problema sencillo de resolver ¿no? en principio ¿qué habría que hacer para resolverlo? pues hay que ir al sitio en el que gestionamos cada botón y en vez de hacer un cambio brusco vamos a ver como está programado el botón estaba preparado un poco ya para este ejercicio está en un método que es mueve página que simplemente le pasa pues lo que dice que cada botón el de arriba mueve la página en unos píxeles negativos ¿vale? sube y el de abajo mueve la página en unos píxeles positivos baja o sea básicamente esto es un scroll entonces lo que se hace es mover ese scroll este vertical es la barra de scroll y se le pone un valor el valor es el número de píxeles que representa ese scroll con respecto al desplegable total de la ventana que estamos viendo se le pone un número de píxeles al que se suma o se resta dependiendo de si subimos o bajamos ¿cuánto se suma o se resta? pues esto lo he puesto un poquito a ojo ¿vale? he cogido la altura del panel de scroll y le he restado 20 píxeles para que se siga viendo una línea normalmente cuando se hace un scroll no se pierden todas las líneas si sigue viendo alguna común ¿vale? o sea la que estaba abajo pasa a estar arriba o viceversa pues de ahí ese menos 20 aquí podéis jugar obviamente con valores diferentes y veréis que pasan cosas diferentes entonces lo que está haciendo ahora esto es simplemente restar o sumar esa constante esa variable numérica que depende de la altura de píxeles que tiene este componente menos 20 directamente lo está cambiando lo está sumando en este caso veis que además me sale un poco de feedback ahí esta es la coordenada ahí llega ¿no? o sea la coordenada correspondiente a ese scroll que obviamente empieza en valores pequeños pero según voy bajando al quijote pues bueno me da un scroll bastante largo ¿no? vale entonces si quiero que se vea continuo ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues simplemente hacer que ese tránsito en lugar de ser brusco este es el value que directamente suma o resta más o menos 500 píxeles ¿sí? es el cambio que hay en cada ocasión ¿no? más o menos 500 vale pues en lugar de sumar restar 500 irlo haciendo 1 a 1 2 a 2 o 5 a 5 ¿vale? o sea según ya la rapidez que quieras que funcione o sea hacer esto dentro de un for ¿no? ¿lo habéis intentado? ¿puedo hacer esto dentro de un for? ¿sí no? en vez de sumar 500 sumo 1 sumo 1 sumo 1 sumo 1 y así 500 veces ¿no? es convertir la funcionalidad en lo que el problema nos pide el problema nos pide que queremos hacerlo que se vea poco a poco bueno pues entonces en lugar de hacerlo igual pero hacemos poco a poco en lugar de sumar 500 o restar 500 si es negativo sumamos 1 2 3 4 5 y así hasta que sumemos 500 voy a programar esto rápido ¿vale? pero luego ya vamos a la solución final o sea simplemente convierto esto en un for bueno aquí hay un problema y es que dependiendo de si es negativo o positivo tengo que restar o tengo que sumar ¿no? eso se puede solucionar de varias cosas la primera si queréis es hacer una condicional aunque hay mejores maneras de hacerlo si pixel es vertical es negativo tengo que restar y si pixel es vertical es positivo tengo que sumar ¿vale? pues ¿cómo hago? ¿cómo convierto esto? pues hago lo mismo pero no hago for por ejemplo un for con variable con contador ¿vale? vale aquí veis que hay un get value al que le sumo o sea esto básicamente es el valor que ya tengas te sumo o te resto ¿no? bueno pues voy a coger este mismo trocito de código voy a tocar aquí y lo que hago es el valor menos 1 claro si el for es positivo pues es justo al revés ¿no? el valor más 1 esto no se puede hacer en muchas maneras es una propuesta inicial aquí sobre todo lo que me interesa es cómo gestionar el tema de los hilos que van aquí alrededor entonces hemos convertido ya el scroll que teníamos en un scroll progresivo ¿qué hace el progreso? este for ¿cómo de rápido lo hace? pues ahí ya depende de lo que hagas tal y como lo he hecho lo hace muy rápido porque no hemos puesto retardo voy a ejecutarlo a ver ¿veis? pues va al ritmo al que le deja ir la ejecución de Java como hay un refresco aquí nos coincide que esto podría no ocurrir ¿vale? como os decía Swing cada método en Swing tiene sus particularidades y las barras de scroll tienen la particularidad que cuando cambiamos el valor en el mismo momento Swing repinta ese componente con el valor nuevo estamos teniendo suerte no está funcionando entonces lo que está tardando en repintar ese componente es lo que nos hace que estos 500 bucles que esta iteración de 500 iteraciones tarde el tiempo que está tardando ¿vale? o sea Swing está repintando al ritmo que puede y tarda pues no sé un poco menos un segundo ¿no? en repintar 500 veces con más 1 más 1 menos 1 menos 1 ¿veis que si le doy para arriba sin embargo algo no va bien? porque como os digo Swing cada componente funciona de una manera normalmente deja todo para después cuando le toque repintar entonces el repintado cuando es más 1 no lo hace automáticamente pero el repintado cuando es menos 1 no en cualquier caso aquí el problema es va más allá de que funcione para arriba pero no funcione para abajo parece que está funcionando ¿verdad? pero voy a ponerle un poquito de lentitud voy a dejarle un poquito de aire para ver exactamente que pasa cuando se ejecuta este vídeo voy a hacer una pequeña pausa en cada iteración de bucle un poquito ¿vale? solo 10 milisegundos una centésima de segundo ¿sabéis que cuando hacemos el slip tengo que hacer lo que decíamos antes su runway train patch acordaros que esto justo lo comentábamos antes ¿vale? siempre que hay un slip puede lanzarse una excepción de interactive excepción aunque normalmente no va a pasar veremos algún ejemplo en el que lo vamos a hacer pero normalmente no va a pasar pero lo tengo que atrapar porque es java me olvido vale les voy a hacer esa pausa de 10 milisegundos ahora vais a ver que va a ir un poco más lento pero sobre todo voy a llamar la atención sobre el otro problema que seguimos teniendo parece que funciona ¿verdad? pero ¿veis lo que está pasando? nos está pasando lo mismo que nos ha pasado en el ejemplo anterior ¿quién está haciendo el scroll? swing ¿qué le pasa swing? ¿por qué no ha funcionado el scroll para arriba? es fallo mío ¿cuál es el scroll? ¿a que he tenido el fallo? ¿alguien ve por qué no está funcionando el scroll para arriba? olvidaos no es swing el que no lo está pintando es que lo he programado mal ¿por qué no está funcionando? es simplemente fijaos en el for ¿cuántas veces se tendría que ejecutar ese for? unas 500 ¿no? pero cuando es negativo ¿qué le pasa? va de un positivo a un negativo luego no se ejecuta ninguna vez o sea pongo menos pixels aquí o pongo y menos menos o sea como tengo que iterar hacia negativos esto sería un for inverso ¿vale? en lugar de 0 a 500 tiene que ir de 0 a menos 500 o lo he hecho ahora de 0 a 500 poniéndolo en positivo porque me da igual el caso resta 1 ¿no? entonces ahora sí que debería funcionar el el scroll hacia hacia arriba bueno lo que os decía que en cualquier caso funcione el scroll hacia arriba y funcione el scroll hacia abajo bien veis ahora está funcionando bien el scroll hacia arriba tengo un problemilla y es que durante el tiempo en el que está el scroll ¿por qué no me está pintando? me pasa lo mismo que antes ¿desde dónde estoy ejecutando este código? desde un evento de swing desde el botón desde el botón de subir o de bajar ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿minisegundos? sin problema no, va a tardar segundos ¿vale? estoy haciendo además un poco lento adrede ¿vale? tengo un problema entonces lo que decíamos antes hay un problema si tienes que esperar 5 segundos si tienes que hacer comunicaciones si tienes que hacer un tiempo real pero no solo eso chicos cualquier pequeña animación que quieras hacer ya es un problema porque ya tarda un tiempo y fijaos que casi todos los interfaces modernos tienen animaciones ¿vale? haces un scroll y la barra sale en horizontal y se va arrastrando en lugar de salir de golpe hay un cambio de color cuando haces un no sé qué que es un cambio progresivo que en lugar de pasar de verde a rojo pasa por todos los colores intermedios cualquier animación cuando hablamos de animaciones cualquier cambio de posición zoom color escala rotación en cualquier elemento que quieras que un usuario humano vea va a necesitar un tiempo bueno pues cada vez que hagamos una animación vamos a tener este problema porque swing no se puede ocupar de refrescar si está a la vez haciendo un bucle de animación tenemos un bucle de animación mezclado con la propia acción de swing con la buena suerte en este caso además de que swing está repintando el scroll según se hace pero muchas veces no nos va a pasar de hecho os habéis fijado esto se rompe si hago el cambio de ventana esto se rompe porque swing detecta que hay un pintado pendiente y deja de repintar el valor del scroll cuando hago el más uno cuando hago el menos uno ¿hasta cuándo? hasta que recupera el control cuando recupera el control cuando se acaba el form cuando hagas el hilo lo puedes hacer puedes hacer el hilo dentro del propio método en vez de hacer el botón y así cuando tú llamas desde el botón al método ya directamente el método crea un hilo ¿y desde dónde propones crear el hilo? ¿en este mueve página? sí sí, correcto ¿pero hay diferencia en que te lo hagan mueve página o lo hagan en el evento? no, pues sí porque de vuestro estaría no mucha cambian las variables locales a las que tienes acceso pero si no hay variables locales que lo hagas en mueve página o que lo hagas en el evento de arriba es un poco lo mismo de hecho aquí en este caso ¿por qué propones hacerlo aquí? porque aquí solo lo haces una vez si lo haces en el evento tienes que hacer una vez para el que sube y otra vez para el que baja luego efectivamente yo también aquí haría el hilo en mueve página porque es un método que ejecutas desde los dos sitios entonces solo haces en un sitio el hilo y así te olvidas de que una cosa es subir y otra cosa es bajar o sea, no hay una norma que diga en qué sitio tienen que hacerse los hilos donde te vengan bien lo que sí hay una norma que dice ¿cuándo necesitas un hilo? cuando tardas un tiempo ¿dónde tardo el tiempo? aquí bueno, pues antes que este for tengo que hacer el hilo o sea, no puedo hacer el hilo aquí dentro ¿lo veis? porque ahí ya estoy dentro del for tengo que hacer el hilo fuera del for entonces ya me da igual hacerlo justo antes este if y hacerlo a nivel de todo el mueve página que incluso hacerlo aunque haya que trabajar el doble hacerlo a nivel del gestor del evento ¿vale? del action listener o sea, hacerlo antes de llamar a mueve página ¿vale? en cualquiera de esos sitios va a funcionar lo que tiene que ser es antes de hacer el for porque el que tarda tiempo es el for o sea, la operación crítica la operación que decíamos antes bloqueante es el for porque es donde nos vamos a pasar un rato haciendo una animación ¿sí? entonces ¿cómo se soluciona esto? igual que antes haciendo el hilo y que sea el hilo quien ejecuta el for para que swing se quede libre de trabajo ¿no? entonces ya donde queráis lo que más propuesto hacerlo mueve página pues nada hacer un hilo realmente una vez que sabes dónde hacerlo hacer un hilo es lo más fácil lo difícil es entender primero que hay que hacer un hilo y luego tener claro dónde hay que hacerlo una vez que ya sabes que hay que hacerlo aquí ¿qué tengo que hacer? todo este trabajo llevármelo al hilo pues lo incrusto dentro de un hilo ¿vale? si lo queréis como clase interna crea hilo intrea run todo esto si le dejáis aquí que os autocomplete pues bien y si no lo subís a mano ¿vale? un poco igual cada uno como mejor se vaya apoyando aquí tengo el thread aquí he creado el hilo aquí me falta una llave y un punto y coma entonces hacer un hilo siempre es identificar el código crítico y meter ese código crítico dentro de un run dentro de un hilo que tenga un run ¿vale? una vez que he hecho esto ya lo único que tengo que hacer ¿qué me falta por hacer aquí? todavía no he hecho nada solo he creado el hilo lo tengo que lanzar como antes y de nuevo aquí no es un run sino un start ¿sí? esta receta os va a valer siempre lo importante no es saberse la receta lo importante es tener claro dónde tengo que crear un hilo y por qué tengo que crear un hilo la receta aquí es vale pues creo el thread y luego punto start entonces fijaos que si ahora hago esto aquí bajo ahora sí swing sigue refrescando mientras la página está bajando o sea mientras pasan esos segundos en los que el for se está ejecutando swing puede ir refrescando porque quien se ocupa de bajar ya no es swing quien está ejecutando este for o este otro entre los for que corresponda es el nuevo hilo que lanzaba aquí si tuvieras que acceder a variables bueno pues a través de atributos o como como tratamos la semana pasada pues también con variables final si eso nos soluciona el problema aunque yo en general recomendaría siempre que tengáis la duda mejor atributos vale porque el atributo es una variable que sabes que tiene vida mientras el objeto esté vivo y sabes que puedes acceder a ella desde todos los métodos no tienes que hablar con problemas desde este puedo desde este no puedo desde todos los métodos de la clase puedes acceder al atributo vale entonces veis que es un problema similar por distinto motivo en este caso es una animación en lugar de ser una comunicación o una simulación rara pero es el problema similar al que teníamos en el ejercicio anterior sin embargo lo que quiero también es que aquí observemos otro problema distinto y es ¿qué pasa si doy varias veces al botón de subir y al de bajar? de hecho ¿qué pasa si los mezclas? probar bajo, bajo subo, subo y el pobre se vuelve loco ¿no? porque se está volviendo loco ¿cuántos hilos tengo si he hecho bajo, bajo subo, subo? al mismo tiempo empujando para arriba tengo a dos hilos empujando para abajo y dos hilos empujando para arriba según como lo se hayas programado se va a ver temblando o se va a ver raro o se va a ver parado depende ya de cómo programes el for ¿vale? porque el for ahora mismo está cogiendo la posición que tenía y sumarle uno pero imaginaos que cada for tiene su posición de forma absoluta pues se vería como al principio empieza a temblar pero luego tembla cada vez más lejos ¿no? porque uno está subiendo mucho y otro está bajando mucho una pelea y esto es interesante chicos siempre que podemos lanzar varios hilos se pueden pelear ¿por qué se están peleando? porque todos los hilos están haciendo al mismo sitio tenemos un recurso compartido esto es igual que si en una cocina estáis intentando cocinar y solo tenéis una sartén pues we have the problem ¿no? porque si tú echas unos huevos a la vez que el otro echa un filete bueno a lo mejor hay suerte y combinan bien los sabores ¿no? pero si uno necesita más aceite y el otro menos si uno necesita aceite de girasol y otro aceite de oliva pues es el mismo problema ¿no? el problema que nos encontramos en la vida real con los recursos compartidos tenemos un recurso compartido ¿no? cuando hay solo un baño y hay 5 personas que quieren ir al baño este es el gran problema de los hilos ¿cómo gestionamos los recursos compartidos? y no hay una única manera de hacerlo ¿vale? vamos a comentar algunas soluciones este ejercicio con lo sencillito que es pues bueno da bastante juego porque podemos hacerlo de muchas maneras ¿qué se os ha ocurrido? ¿qué se os ocurre ahora para solucionar este problema? primero tenemos que pensar en la estrategia con la cual queremos solucionarlo primero vamos a permitir que se dé varias veces al botón porque esto si cambiamos estrategia cambia la solución ¿vale? si quieres obligar a que una vez que pulses el botón no puedas volver a pulsar hasta que se haya acabado el scroll la solución es fácil ¿no? ya hemos hecho antes enable a pulse o sea cuando hay un botón de estos desactivo los dos botones mejor no sea que quieras subir a la vez que estoy bajando desactivo los botones y los vuelvo a activar cuando acabas el scroll esa sería la solución más fácil que no la mejor en este caso quizás pero es una solución si de alguna manera el scroll en el proceso de de morir o sea en el proceso de acabar el scroll muere entonces te quedan los botones bloqueados para siempre correcto tienes que tener cuidado cuando haces enable a false porque si hubiera posibilidad de que ese hilo que tiene que reactivar los botones nunca lo haga tus botones quedan eternamente desactivados o sea tienes que asegurarte que quien reactiva el botón eventualmente lo vaya a hacer en este caso nunca había el problema salvo que alguien mate al hilo no va a pasar en este caso y bueno y si matas al hilo porque se acaba el programa que más da que haya botones desbloqueados o bloqueados o sea en este caso no hay problema pero si tú puedes bueno eso tiene que ver con el dimon y con lo que comentábamos antes pero te quiero decir que en este caso no va a haber problema nunca porque no puede ocurrir nada que te haga que esto se eternice y que nunca llegues a un set enable a force que esté por ahí pero quiero un poco más creativo aquí quiero ir más allá y no quiero esta solución quiero una estrategia que nos permita acumular scrolls ¿podrías que cuando presiones uno de los hilos o de los botones activar un hilo que el otro se desactive? vale podríamos hacer que cuando se activa un hilo el otro se desactive entonces estamos matando uno y podemos bloquear los botones pero veis que son estrategias ¿vale? o sea hemos hecho una scroll para abajo al pulsar scroll para arriba queremos que inmediatamente se pare el scroll para abajo si es así que está bien o sea por eso os digo primero pensamos que estrategia queremos definir porque dependiendo de la estrategia las soluciones van a salir distintas esa estrategia que me propones está bien es en cada momento solo puede haber un scroll aquí entonces en cuanto doy a uno se está haciendo este pero en cuanto doy al segundo inmediatamente se para el anterior y se empieza a hacer uno nuevo que sería el siguiente scroll ¿no? buena estrategia ¿qué necesitamos para implementar esa estrategia? ¿perdón? lo del demonio tened en cuenta que al demonio le mata Java cuando se acaba ¿quién va a matar ahora al hilo al que queremos matar cuando estemos haciendo un scroll y empecemos a hacer el siguiente y queramos matar el anterior? lo del demonio no nos vale porque Java no va a matar el rama lo tenemos aquí que matar nosotros aquí tenemos que ser más activos matando ¿vale? tenemos que ser más tenemos que coger todo nuestro aprendizaje de las series hard y ver cómo matamos a un hilo ¿se podría hacer una especie de queue que almacenara las pulsaciones de los botones y reproduciera esa es otra estrategia me comenta vuestro compañero ¿se podría hacer una especie de cola que almacenara las pulsaciones de los botones y las fuera reproduciendo una tras otra? sí es otra estrategia pero fijaos que dependiendo de la estrategia la solución va a ser completamente distinta primera estrategia cada scroll para inmediatamente el que hubiera en curso ¿qué tenemos que guardar en esta estrategia? o sea que necesitamos almacenar para saber que hay que matar un scroll que esté en curso tenemos que guardar alguna información de que hay un scroll en curso ¿sí? para nosotros ¿qué es un scroll en curso? un hilo ¿qué es lo más fácil de guardar? una variable con el hilo ¿cómo lo veis? tengo un hilo si ese hilo está definido es que hay un hilo funcionando si está nul por ejemplo es que no hay hilo entonces podríamos guardar una sola variable un atributo con el hilo de scroll activo ¿cuántos tenemos que guardar? con esta estrategia solo uno hilo de scroll activo ¿de qué tipo? thread ¿qué hacemos con ello? y ahora vemos cómo lo matamos si empieza otro scroll pero siempre solo hay un scroll activo o sea según esta estrategia solo hay un scroll activo o ninguno ¿cómo lo veis? vale ahora ¿cómo matamos? ¿qué es que se retire? observemos al hilo ¿vale? vamos a mirar más últimamente a este hilo esto es mi hilo que se retire si investigáis la documentación de Java igual que hay un demon que se muere o que se retira o que se mata cuando Java se acaba hay un stop que es la muerte agresiva ¿vale? el stop le mata al hilo donde esté y si os fijáis en la documentación os dirá que está deprecated lo voy a poner aquí deprecated en Java todo aquello que Java sigue teniendo pero que no te recomienda que utilices ¿veis esa barra horizontal que me pone en medio las letras? ¿se puede? se puede ¿funciona? funciona ¿nos gusta? no nos gusta ¿vale? en general es una cosa que Java te desrecomienda que hagas o sea te recomienda que no hagas ¿por qué? porque hay otras maneras mejores de hacerlo ¿por qué Java desrecomendó stop a pesar de que en las primeras versiones esto se introdujo? porque es una muerte agresiva y descontrolada si hago un stop ¿qué significa? que ese hilo se va a matar inmediatamente sea cual sea el punto en el que está como os decía antes esto puede significar que hay ficheros abiertos comunicaciones abiertas cosas a medias bla 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 entonces claro Java no sabe que está haciendo ese hilo lo mata a saco ¿vale? es una muerte digamos no educada mal educada o sea te matan sin que te denes por la espalda o sea tú estás haciendo tu trabajo como hilo mira alguien y te apuñala por la espalda ¿vale? no vamos a programar así siempre que podamos evitarlo entonces vamos a ver la muerte de los hilos que es un poco trágica pero sé que a lo mejor desde un punto de vista moral no es nada adecuada pero en programación la muerte es relativa como sabéis se vuelve a vivir con lo cual pues es menos drástica la muerte en programación de los hilos es una muerte educada o debería ser una muerte educada ¿vale? ¿qué es una muerte educada? yo soy este hilo sé lo que estoy ejecutando cuando alguien quiere que yo me mate yo me mato o sea en realidad es un suicidio lo que vamos a programar o sea en lugar de un asesinato vamos a programar un suicidio fijaos en la diferencia que insisto moralmente es reprobable bueno tanto el suicidio como el asesinato con distintos motivos etcétera pero entendéis que aquí bueno pues tiene sentido ¿no? el hilo volverá a vivir en la próxima ejecución del programa cuando se haga otro scroll o lo que sea pues la muerte educada ¿cuál es? la tenemos que programar dentro de todo este lío busquemos el sitio en el que programar una muerte tranquila vamos a poner una eutanasia ¿vale? sabemos que nos quieren matar sabemos que nuestro trabajo no vale para nada porque tenemos que dejar de hacer un scroll vamos a matarnos tranquilamente con una píldora que nos va a morir con paz y una sonrisa en la boca ¿vale? ¿dónde podríais esa píldora? en el run ¿en cualquier sitio del run? ¿en qué momento te pueden querer matar? ¿lo sabemos a priori? no luego tienes que ponerlo en un sitio en el que probablemente vayas a estar cuando sea que te quieran matar probablemente no voy a estar aquí probablemente no voy a estar arriba probablemente no voy a estar o dentro de este for o dentro de este entonces muy habitualmente los controles de finalización de los hilos vamos a hablar de finalización y no siempre de muerte ¿no? vamos a ser tan trágicos se hacen dentro de los bucles porque es el sitio en el que estás continuamente pasando entonces como no sabes cuándo te van a intentar matar bueno pues tú vas comprobando si te intentan matar y en el momento en el que veas que te han intentado matar tú pacíficamente te matas ¿vale? te eutanasias ¿sí? no porque si lo haces después ya has acabado el scroll o sea el scroll está ocurriendo o dentro de este o dentro de este no porque no sabes cuál se va a ejecutar tendrías que meterlo en los dos meterlo en los dos es fácil bueno a ver hay muchas maneras de hacerlo realmente podríamos agrupar ¿lo veis? podríamos agrupar estos dos force en uno o sea podríamos poner este más uno y menos uno en una sola variable y esto nos facilita las cosas pero bueno si por lo que sale dos force lo tendrías que hacer dentro de los dos ¿vale? sí es que hay dos cosas aquí es cuando informas al hilo de que se tiene que morir eso todavía no lo hemos hecho y cuando el hilo se mata a sí mismo o sea hay dos acciones ¿lo veis? o sea vosotros poneros en el lugar del hilo yo estoy haciendo un scroll alguien me dice que tengo que acabar vale entonces acabo entonces ahora estamos programando esa segunda parte vale entonces acabo entonces ¿dónde puedo programar mi entonces acabo? aquí o aquí que son mis force porque es el trabajo que estoy haciendo ¿vale? mientras estoy haciendo trabajo primero me pregunto si me han intentado acabar y luego acabo pacíficamente ¿vale? y otra cosa es ¿quién me da la orden de que acabe? efectivamente eso sería en el listener o sea quien tiene que dar la orden al hilo de que se muera es el nuevo botón que está intentando que se haga otro scroll ¿oís? ¿estáis conmigo hasta aquí? entonces vamos a pensar en cómo implementarlo pensar que estamos con una estrategia pero hay otra que es que se acumulan las acciones antes de programar esta estrategia vamos a pensar la otra si tengo solo hilos que matar y solo hay un scroll en curso ¿cuántas variables necesito? solo una ¿no? el hilo en curso que puede estar activo o anul si no hay ningún scroll vale una sola variable pero pensemos un poquito en esta otra idea ¿podría hacer que se acumulen y que se haga un scroll completo y después el siguiente y después el siguiente y después el siguiente ¿por qué no? ¿me vale con solo una variable? ¿solo hay un hilo que guardar? si tengo acciones pendientes pues tengo varios hilos que guardar acción pendiente 1 acción pendiente 2 acción pendiente 3 acción pendiente 4 de hecho lo he comentado antes una cola de acciones y otro hilo que gestione esa cola bueno o los propios hilos se van gestionando a sí mismos porque tu segundo hilo puede decir oye ¿hay algún hilo antes que yo? sí pues entonces no hago nada o sea cada hilo digamos que puede ver dónde está en la cola ahora poneros en lugar de los hilos yo estoy en una cola de trabajo hilo 1 hilo 2 hilo 3 hilo 4 yo soy hilo 4 yo estoy lanzado ¿vale? pero yo digo ¿soy el primer hilo de la cola? no pues entonces espero y me quedo esperando hasta que la cola se va vaciando y paso a ser el primer hilo de la cola y entonces sí ¿soy el primer hilo de la cola? sí, venga pues yo ejecute yo hago el scroll o sea digamos que cada hilo se puede dar a sí mismo el permiso de cuando hacer el scroll pero dependemos de saber cuál es el orden de la cola ¿puedes hacer que los hilos no estén lanzados y al acabar un hilo se lo puedes lanzar ese y lo que haces bien? vale para esa estrategia digamos que hay muchas estrategias me comentan por aquí ¿puedes hacer que los hilos no estén lanzados y cuando se acabe el hilo en curso entonces se lance el siguiente? sí ¿y quién hace eso? podrías hacerlo de dos formas que el hilo haga el anterior o que lo haga otro hilo con gestión y eso pues puede hacerlo el que está en curso o puede haber otro hilo cuyo trabajo sea solo gestionar la cola de scroll veis que se complica el tema ¿no? pero son varias opciones que tenemos para programar esto por eso digo que un planteamiento tan sencillo como este ejercicio nos da lugar a mucha reflexión muy chula ¿vale? de cómo se programan los hilos y de qué cosas podemos hacer con hilos estoy diciendo que a cola se guardan hilos pero realmente no hay que guardar hilos chicos podemos guardar solo información de trabajo ¿vale? en la cola podríamos guardar algo así como más 500 más 500 menos 500 menos 500 más 500 o sea podría ser una cola de números y podría haber un hilo que simplemente esté mirando esa cola y decir ¿hay trabajo pendiente? no, no hago nada ¿hay trabajo pendiente? sí, más 500 vale, pues me dedico al más 500 lo cierro lo quito ¿sigue habiendo trabajo pendiente? sí, menos 500 vale, me dedico al menos 500 o sea podría haber un hilo activo siempre en lugar de solo haber un hilo activo cada vez que se hace un scroll ¿veis la idea? o sea, cuántos hilos definimos también es una decisión de nosotros como programadores ¿tiene que haber un hilo por cada scroll? o no o puede haber solo un hilo que haga todos los scrolls que viva siempre un demon por ejemplo y que sepa cuando hay trabajo que tiene que hacerlo cuando no hay trabajo no tiene que hacer nada ¿lo veis? distintas estrategias cada estrategia va a requerir una programación distinta una cola de hilos una cola de números de trabajos o un solo hilo que es el hilo en curso sabiendo que no se pueden permitir más ¿vale? bueno, volviendo entonces a la primera posibilidad de la estrategia que me habéis planteado en primer lugar pensemos entonces voy a quitar el stop ahora pensamos con todas estas posibilidades cada una tiene su desarrollo vamos a intentar hacer al menos una que es la más quizás sencilla aunque también tiene esta enemiga que es cada scroll acaba el anterior ¿vale? pues tenemos ahora un hilo que hace el scroll y es lo que hemos dicho antes ¿cómo hacemos que este hilo se muera pacíficamente? dentro de los for ¿vale? ¿qué controlo dentro del for? ¿cómo sé que alguien quiere que yo me muera? siempre que nos planteéis con esto en programación chicos pensad que no hay verdades absolutas ¿vale? hay información que ya tenemos e información que podemos añadir ¿alguna información de la que ya tenemos cuando estoy dentro de este for me está diciendo que alguien me quiere matar? mirad el código no la tenemos que añadir ¿cómo la añadimos? como queramos quiero un string que pongo un string vive y otro string muere y controlas el string si pone muere es que te tienes que morir pues vale o sea las variables están a nuestro uso y a nuestra discreción ¿por qué hay que usar un booleano? no hay que usar un booleano como en este caso solo tengo dos estados lo más fácil es usar un booleano porque solo tengo dos estados quieren que me muera o no quieren que me muera ¿lo veis? o sea por defecto yo sigo trabajando nadie quiere que acabe mi trabajo pero en algún momento puede ser que alguien quiera que acabe mi trabajo solo hay dos posibilidades como solo hay dos posibilidades lo podemos hacer con una variable booleano pero podría darse el caso de que hubiera más ¿vale? podría darse el caso de que hubiera este ejemplo no pero en otro ejemplo es el hilo a lo mejor tiene que pararse un rato para luego seguir o sea podría haber casos en los que haya más de dos estados o sea no siempre esto viene a que no siempre tiene que ser un booleano ¿vale? un booleano es un sub cuando solo tenemos dos estados dos posibilidades en este caso es el caso o quieren que siga o quieren que me pare luego hay que añadirlo ¿perdón? sí pero primero hay que añadirlo un rato ¿vale? ¿dónde? pues como os he dicho antes cuando necesitamos una variable hay que acceder desde varios sitios este no sería un buen sitio ¿estéis conmigo? porque ¿quién puede acceder a esta variable? solo el método mueve página y obviamente lo has comentado antes ¿desde dónde vamos a querer que el hilo se pare desde el evento desde el evento del botón? muchas veces este es el caso más habitual necesito que una variable se interactúe desde varios sitios y para eso están los atributos ¿no? el atributo es el mejor sitio dentro de una clase en el que una misma información puede ser accedida desde varios lugares pues lo lo promociono al atributo voy a quitar la inicialización ahora vemos una inicialita ¿entendido? ¿por qué lo hacemos como atributo? vamos a querer acceder en dos sitios en el hilo que tiene que controlar si se para o no y en quien sea que definamos para que informe ese hilo de que se pare es decir en el action listener de los botones luego mejor un atributo fijaos por cierto que en este caso ya tenemos un caso en el que no hay static ¿vale? aquí las clases internas lo que comentábamos hace unos minutos las clases internas son de esa instancia o sea se asocian a la instancia luego cada ventana aquí j tendrá una variable sigo vivo y ese atributo sigo vivo de cada instancia de cada objeto ventana quijote es a quien acceden el hilo el escuchador las clases internas anónimas que hayamos definido ¿vale? lo que decía antes con este dibujito de que cada clase interna tiene acceso a los atributos de la instancia de la clase externa en este caso la instancia de la clase externa que es la ventana quijote y dentro de esa instancia hay unos atributos uno de ellos es sigo vivo ¿sí? bueno que hay que controlar como es un booleano hay que controlar donde le pongo a true y donde le pongo a false y por otra parte el hilo tiene que saber que hacer con él pues ahora vuelvo ya a mi problema original que es el hilo como se muere me habéis comentado por aquí con un break sí simplemente hay que controlar el break o sea esto ya no tiene mucha ciencia es como jo hay un método que lanza no 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 hay nada o sea el hilo se muere cuando se acaba el run ¿qué tengo que hacer? cuando el psico vivo sea false acabo el run de hecho hay una forma muy grosera muy burda de hacerlo pero muy sencilla que se haga así como if sigo vivo igual a false con booleanos no hace falta hacer esta comprobación directamente se puede comprobar con not o con not dependiendo de cómo compruebes si no sigo vivo o sea si sigo vivo es false a la bestia return también puedes hacer un break ¿vale? porque el break sale del for o sea funcionalmente aquí es lo mismo hacer un break hacer un return porque no hay nada después del for si aquí hubiera algo después del for que quisieras hacer cuando se muere el hilo entonces sería mejor hacer un break entonces sales el for y sigues ejecutando esto pero si no hay nada más que hacer lo que os decía si no hay ficheros que cerrar comunicaciones que no sé qué y tal pues directamente haces un return y el return es como el break a la bestia o sea el return te cierra la ejecución de ese método completo y esto mismo no os olvidemos si tenemos dos for alternativos hay que hacerlo en ambos casos veis que es importante ponerlo dentro del for porque si lo pusiéramos fuera del for solo si coincide que te quieren parar cuando justo todavía no has entrado en el for pues entonces te paras pero una vez que ya estés haciendo el scroll ya no te paras por eso se decía que el control de eutanasia suele hacerse siempre en los bucles de tiempo real de los hilos que quieres detectar parada vale los hilos en general siempre suelen tener un bucle de tiempo real que es el que está haciendo su acción moviendo el coche animando el scroll comunicándose con el servidor con un timeout o sea lo que sea que pase eso es lo que tienes que detectar si no está en tu control no puedes hacer nada a veces estás en una operación bloqueante que tiene un timeout estás conectándote con un servidor que tiene un timeout de 5 segundos quien puede parar eso es el servidor no tú luego ahí probablemente no podríamos hacer nada o sea solo podemos programar esto si estamos dentro de un código que tiene el control pero si estamos dentro de una operación que el control lo has perdido y lo tienes esperando una respuesta pues ahí no lo puedes programar de esta forma ¿se entiende? bueno tenemos entonces una parte de la jugada nuestro hilo sabe cuando tiene que pararse y se para educadamente ¿os acordáis lo que os decía? es una muerte educada es una muerte civilizada ¿no? me dicen que me tengo que parar yo que soy muy obediente acabo mi trabajo ¿dudas? pues ya solo me falta la otra parte ¿quién le informa al hilo de que se tiene que morir? bueno ¿quién pone el true y quién tiene el false? ¿acordaos que esto es una variable y lo voy a controlar bien ¿vale? ¿quién pone el true? pues lo ideal es poner el true cuando empiezas a hacer el scroll ¿no? o sea quieres seguir vivo entonces un buen sitio que va a poner el true es aquí mismo al principio del run ¿no? cada vez que inicias un hilo quieres que ese hilo esté vivo entonces aquí mismo puedes poner el sitio vivo a true estamos ahora pensando en que hay variables compartidas que varios hilos pueden estar utilizando a la vez ¿vale? luego cuidado con lo que hacemos entonces y dónde lo hacemos ¿quién? ¿perdona? sí la primera vez pero si no lo vuelves a poner a true se queda false y ahí permanece ¿lo veis? o sea tienes que buscar si va a pasar varias veces tienes que buscar el sitio en el que lo pones a true y el sitio en el que lo pones a false porque lo tienes que poner a true varias veces y a false varias veces ¿lo de él? no, porque quieres cambiar su valor en este caso final no podrías o sea es una variable que explícitamente quieres que su valor cambie luego esta nunca podría ser final final normalmente va a ocurrir más con objetos que puedes modificar el objeto pero que el propio objeto no va a cambiar por ejemplo un botón el botón lo puedes modificar puedes hacer un set enable un set disable un set visible un no sé qué pero solo hay un botón que ocultas o desocultas pero solo hay uno y no va a cambiar por eso el botón puede ser un final sin embargo esta variable booleana está pensada para cambiar vas a estar cambiando la false a true en este caso el final no lo tienes entonces ¿qué es lo que tienes que controlar aquí? tienes que pensar en la variable y pensar en quiénes van a actuar sobre ella entonces algunos la tienen que poner a false y otros la tienen que poner a true porque si no se quedaría false por siempre entonces estoy adelantándome a este tema y estoy ya poniéndolo a true ¿quién? cada hilo antes de empezar se pone a true vale y ahora ¿quién pone a false? y es lo que decías antes cuando se lanza un botón lo primero es le quiero matar al hilo que ya estuviera haciendo el scroll ¿vale? luego la pongo a false en el botón y fijaos una cosa peculiar y es que el botón realmente estoy en el mismo sitio ¿no? pero fijaos que bueno y se puede hacer de varias maneras ¿eh? lo puedo hacer en el botón realmente en el botón estoy aquí luego es que se vea un sitio en el que también lo puedo hacer y aquí tenemos como una pequeña un pequeño dilema a ver la tengo que poner a false pero luego la tengo que poner a false ¿cómo me resuelveis este dilema? o sea yo mismo estoy ejecutándome con un evento de botón y me tengo que poner que el hilo no siga vivo para luego poner que sí que siga vivo ¿cómo se resuelve este dilema? para ver que quieras mover una página matas a la anterior y inicias otro vale ¿y esto está matando a la anterior y iniciando otro? depende 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 si hay anterior o no hay anterior y depende de lo rápido que llegues a cada sitio ¿vale? la primera vez que entramos aquí no va a haber problema la primera vez el primer botón primero se pone a false se lanza este hilo y este hilo lo pone a ti el problema es la segunda vez segunda vez lo pongo a false tienes que esperar que el otro hilo muera pero claro ¿cuánta gente se está ejecutando en este momento? se está ejecutando el otro hilo y voy a pasar de ejecutarme yo entonces sé con certeza que justo entre que yo pongo esto a false y yo pongo esto a true el hilo que estaba activo va a acabarse pues depende de la suerte que tenga ¿sí? ¿perdona? he dicho una cosa que es distinta a la que ha dicho Antonio y será que no es es que depende de suerte chicos ¿cuánto tiempo va a pasar entre esta ejecución y esta ejecución? unos pocos nanosegundos ¿en esos pocos nanosegundos le va a dar tiempo al hilo que está haciendo este for a hacer una iteración más para llegar hasta este if para ver que sigo vivos false y entonces hacer un return? pues a veces le pasará y a veces no o sea estamos haciendo una cosa que pasa mucho en concurrencia con hilos y es que nuestro código no es determinista depende a veces va a funcionar y a veces no va a funcionar a veces va a funcionar bien y a veces va a funcionar mal obviamente no es algo que sea deseable ¿vale? no nos lo tenemos que permitir entonces cuando tenemos algo no determinista tenemos que intentar convertirlo en algo determinista ¿qué nos falta aquí? nos falta aquí un control bueno aquí o aquí de que si había un hilo ejecutándose le haya dado tiempo a morirse ya y ese le haya dado tiempo es una faena chicos porque no sabemos si van a ser 3 nanosegundos o 5 milisegundos ¿se puede hacer otro hilo para eso? ¿se puede hacer otro hilo para eso? bueno se podría hacer otro hilo pero no hace falta en este caso se va a dar un poco mosques a cañonazos no se acuerdan al principio lo que hemos dicho que hacía falta guardar cuando solo tengo un hilo que puede estar haciendo scroll ¿qué hace falta guardar? el hilo que está haciendo scroll entonces lo que sí puedo hacer si guardo el hilo que está haciendo scroll es controlar cuando ese hilo se ha acabado ya o sea que de alguna forma puedo controlar más cosas de que solo haya un boolean a false puedo controlar que haya un hilo o no o sea hemos dicho que esto lo puedo programar con un boolean pues es mentira necesito un boolean y necesito un poquito más de información que es si el pobre hilo estaba ejecutándose antes que yo le ha dado tiempo a acabarse o no ¿sí? y esto se puede hacer de muchas maneras se puede hacer con otro boolean o se puede hacer como proponíamos al principio guardando el hilo porque si guardamos el hilo tiene dos estados también ¿no? null cuando ese hilo nunca se ha llegado a crear y no null cuando el hilo se está ejecutando o sea crear y se está ejecutando luego guardando el hilo también podemos hacer ese trabajo ¿sí? insisto hay muchas maneras de programar esto no hay una única manera lo interesante es entender qué necesitamos y cada uno que encuentre su propia manera lo que voy aquí es que daos cuenta de que solo con un booleano probablemente no nos valga porque además tenemos que controlar tiempos aquí es verdad que también podemos tirar un poco por la calle del medio ¿eh? una manera fácil de que esto funcione ¿cuál es? poner aquí un bucle de espera corto yo que sé una décima de segundo ¿qué pasa en una décima de segundo? que seguro que en una décima de segundo al hilo que había en curso lo ha dado tiempo desde que has puesto este false a acabarse y entonces ya puedes poner este tool ¿lo veis? bueno un delay que es más que aceptable en cualquier interfaz de usuario ¿no? muchos interfaces de usuario aceptan delays de décimas o de pocas centésimas de segundo cuando estás haciendo clic en botones y demás esto no es tan raro parece un truco raro pero se hace mogollón chicos o sea cuando hay veces que sabes que hay un proceso va a tardar unas pocas décimas a veces lo simplificas y dices bueno como se va a tardar unas pocas décimas espero unas pocas décimas y cuando haya pasado ese tiempo ya habrá acabado o sea confías en darle tiempo para que acabe se puede hacer así eso sería manera de solucionar y si no lo queréis hacer así si queréis ser más científicos y decir no, no, quiero comprobar específicamente que se acabe pues lo que tenéis es que tener alguna información más que te dé pistas de cuando se ha acabado claro, el problema es que el sigo vivo a false solo cambia una vez con lo cual no sabes si el otro lo ha pillado o si el otro no lo ha pillado aquí si queréis también no sé quizás como ejercicio vais a pensar ¿y solo con un booleano no me podría valer? quizás sí darme una vuelta a esto os lo dejo como ejercicio para vosotros ¿vale? pero para que nos venga con un booleano tengo que diferenciar el momento en el que estoy en el for que todavía estoy consultando si booleano es false del momento en el que ya ha acabado o sea, realmente aquí ¿cuál es la clave? la clave es que cuando ya ha acabado este hilo alguna información tiene que haber que le informe al hilo siguiente de que el hilo anterior ya no está ¿podría valer solo con un booleano? pues lo dejo como ejercicio la manera más fácil aquí sin darle más vueltas es añadir otra variable añadir otro booleano o añadir otra variable en este caso podemos añadir un hilo que es una variable que aquí pongamos de una forma que nos indique a ciencia cierta que el hilo anterior se acaba de ver ¿sí? ¿así es? ¿valdría un booleano? sí, podríamos hacer otro booleano ¿valdría el hilo? como hemos dicho antes si queréis lo que voy a hacer con el hilo puede parecer un poco más claro que es guardar el hilo ¿vale? para eso voy a inventar otra variable vale, de nuevo tengo una variable nueva tengo que ver donde la actualizo ¿qué quiero guardar en esa variable? quiero guardar el hilo desde que se crea hasta que se acaba de manera que cuando no haya hilo ejecutándose aquí haya un null y cuando haya hilo ejecutándose aquí no haya un null ¿veis un poco por qué podría ser un booleano también? aquí sí que podría hacer directamente aunque la inicialización está sobra ¿para? el igual a null no, no por defecto es igual a null o sea los atributos por defecto objeto por defecto se igualan a null así que podéis poner igual a null para que quede claro que estáis inicializándolo o podéis saber que Java inicializa por defecto a null ¿y hace falta decidir lo que la uva tiene mucho como tal? ¿esta variable? sí porque vamos a acceder a ella desde varios sitios vamos a acceder a ella desde el hilo y vamos a acceder a ella desde el punto en el que lo intentemos controlar el problema es que tienes que hacer dos comprobaciones porque puede que haya un hilo y puede que no claro pero tienes que hacer dos comprobaciones en sitios distintos tienes que tienes que cambiarlo en el hilo que se está ejecutando cuando se acabe y tienes que comprobarlo en el hilo que quiere empezarse a ejecutar antes de empezar pero primero tienes que comprobar si hay un hilo y luego tienes que comprobar si hay un hilo claro, pero esta variable te vale para las dos cosas esto te vale para las dos cosas porque esta variable la puedes volver a poner a nul cuando se acabe cada hilo o sea, cuando cada hilo se acabe la pone a nul como sabes que en cada momento solo hay un hilo activo que es de lo que hemos partido esta variable la ponemos a nul cada vez que ese hilo activo se acabe si comprobas que es nul es cuando puede ser nul y si no es nul tienes que esperar esperar a que sea nul que es una manera de esperar pero en lugar de esperar dos décimas esperas a que sea nul entonces ¿quién actualiza ese hilo? vamos a actualizarlo donde lancemos un hilo nuevo por ejemplo aquí mismo en el RAN si no vivo o sea, voy a empezar pues si lo expulso y lo expulso igual a disk no estoy dentro de un RAN de un thread luego soy un thread luego mi disk es la referencia a mi mismo al thread luego eso es lo que guardo mientras yo esté vivo en esa variable va a estar que estoy yo o sea, esto es como una variable de reserva ¿vale? o sea, estoy en el baño y en la banderita de la puerta del baño pone rojo porque estoy dentro del baño cuando salgo del baño la pongo a verde cuando salgo del baño cuando acabo y aquí sí si hacéis un return lo tenéis que hacer antes del return y si hacéis un break lo podéis hacer al final ¿vale? y hacéis un break y lo hago aquí y lo encurso para force aquí pongo un break ¿se acordáis de lo que hemos comentado antes? entonces si me han pedido que me muera acabo pero antes de acabar le informo a los demás que el baño está libre ¿lo veis? o sea, este hilo en curso funciona como la banderita del baño ¿os acordáis? tengo un recurso compartido que es los scrolls que puede hacer vale solo puede hacer un scroll lo está haciendo este hilo en curso en cuanto ese hilo en curso acabe y acaba por dos razones acaba porque me han pedido que acabe o acaba porque acabo de forma natural ¿vale? o sea, acabo mi scroll en cuanto acabe mi scroll sea de una forma o sea de otra anul, perdón pues tiene que volver a ser con booleano también entonces cuando el hilo anterior ha acabado cuando iré en curso es nuevo ¿hasta cuándo no puedo lanzar el hilo nuevo? hasta que mientras iré en curso no sé o sea, ¿cuánto tengo que esperar? ¿se lo visto así? ¿tengo que esperar entre sigo vivo igual a false y sigo vivo igual a true? o sea, tendréis que hacer un while vacío ahí tengo que esperar ¿cuánto tiempo? pues en vez de decir dos décimas lo hago a pelo mientras la variable no esté en su sitio o sea, mientras la variable no sea anul o sea y espero puede ser no hace nada o puede ser un slip es recomendable siempre poner un slip porque si no pones nada la CPU está al 100% la CPU del hilo ejecutándose en particular está al 100% ejecutando un while y comprobando millones de veces por segundo si lo encurso es nudo si pones un slip solo lo hace centenares de veces por segundo entonces es más relajado para la CPU y si no podéis sacar la ventana de tareas y de CPU de vuestro sistema operativo y fijáis en la pequeña diferencia de que si aquí no pongo nada en los momentos de espera la CPU se pone a saco y el ventilador empieza a zumbar o si pongo un slip pues estoy respetando más los tiempos de la CPU y no hace falta que esté todo el rato comprobando algo que sabes que no va a cambiar tanto ¿vale? o sea que es más recomendable en este caso poner un slip ya copiarme este de aquí abajo ¿podrías poner solo while y lo encurso? no en Java no hay lenguajes en los que en las variables objeto se pueden tratar como expresiones condicionales booleanas y te devuelvo en tu voz dependiendo que sean nulas o no en Java tienes que comprobar explícitamente si es igual o si es distinto de nulo entonces no habría falta poner el calabón el break si, si hay que ponerlo en los dos porque no sabes si te va a entrar con esto o te va a entrar con esto si, si, o sea el break test sigue poniendo en los dos o el return no es que si pones el return tienes que hacer el null antes el return o sea he puesto el break para hacer el return el null solo una vez pero se podría hacer el null en los dos sitios bueno y fijaos como nos estamos liando entonces tenemos dos variables una booleana y otra de hilo que se van a interactuar entre sí tal y como tengo y ya con esto estamos a punto de acabar tal y como tengo esto va a funcionar o me falta un pequeño detalle se va a poner ir a un curso en null porque yo paro al otro hilo o se va a poner ir a un curso en null solo cuando se acabe vamos a probar os digo que probemos más que pensar pensar mucho pensar es muy importante y probar también le doy para abajo le doy para arriba le doy para abajo le doy para abajo le doy para abajo ¿cómo va? tenemos dos variables que controlan por una parte si está vivo o no para que se muera el hilo y por otra parte ¿quién está vivo? para que el siguiente haga su trabajo si queréis también podéis además os acordáis que hemos sacado antes el texto este de los hilos que están vivos en cada momento si queréis podéis jugar a sacaros los hilos vivos en cada interacción a ver cómo los hilos van activándose cómo van saliendo más hilos según vas dando más botones o cómo los hilos se van muriendo según das botones cada botón mata los hilos que le corresponden ¿vale? ya veis que solo un pequeño planteamiento con un botón de scroll nos da mucho juego al respecto de cómo tenemos que integrar los hilos entre sí entonces os pongo como ejercicio para que ya acabéis sin trabajar vosotros ya os paso la solución y no salvo que tengamos dudas dejamos este ejercicio cómo tendríamos que cambiar es bueno primero comprobar que esto funciona en todos los casos ¿vale? comprobar que va bien la lógica que hemos hecho y luego qué tendríamos que cambiar en esta lógica si queremos una cola de hilos o sea si queremos acumular el trabajo en lugar de que cada hilo mate al anterior en lugar de cerrar el trabajo anterior y seguir con el siguiente ¿vale? que básicamente aquí tal y como lo tengo sería en lugar de tener una variable de tipo thread tener una variable de tipo array list de threads o sea una cola de hilos pendientes ¿no necesitas una array list? ¿qué puedes hacer sin ningún array? con una con memoria que no puedes hacer infinitos links y que tienes con memoria que tiene nada la función ¿pero dónde guardas los hilos que hay pendientes? ¿por qué no necesitas guardar los hilos que haces un hilo que gestione el movimiento y ese hilo tiene que tener una lista de cuáles son los trabajos pendientes ¿qué es la cosa? no necesitas la lista sí, pero espera tú tienes un hilo que está ejecutándose con un scroll ¿vale? imaginaos que hacemos la cola de scroll se acabó y ahora vienes haces otras tres pulsaciones entonces ¿cómo sabes cuando acabe este hilo a quién le toca? solo un hilo que esté esperando sí, pero ¿quién guarda a quién le toca? ¿cómo le toca? o sea, tienes tres hilos ¿a quién le toca después de que este acabe su scroll? o sea, tienes tres pulsaciones pendientes si yo le doy arriba, arriba abajo, abajo yo no quiero que suba ah, no quieres hacerla en el mismo orden vale, quieres agrupar las pulsaciones no me refiero a eso no quiero que suba y mames si yo le doy arriba, arriba y luego le doy abajo, abajo es porque me he equivocado vale, bueno pero esto ya es otra estrategia me decís por aquí si le doy arriba, arriba abajo, abajo es porque me he equivocado vale, ese es otro tema yo estoy suponiendo aquí que arriba, arriba abajo, abajo tienes que hacer dos scrolls arriba y dos scrolls abajo vale, o sea estoy acumulando el trabajo para hacerlo en el mismo orden si quieres suponer que el usuario se ha equivocado entonces sí entonces puedes digamos que unas acciones anulen a las otras pero para eso ya no haría falta hilos lo único que va a faltar es cuántos píxeles tienes que subir o que bajar y directamente vas subiendo dependiendo de los píxeles pero puedes hacer un hilo y en los botones a una variable añada el hilo lo que va haciendo es por ejemplo la variable el hilo lo que va a hacer es ir llevando la variable a cero y ir sumando uno a los píxeles de esa forma si le das dos scrolls arriba y luego uno abajo lo que va a hacer es otro vale esa sería la estrategia como decíamos antes de que solo un hilo haga todo el trabajo del scroll y a ese hilo de alguna forma le informas que trabajo es el que tiene que hacer otra estrategia bueno alternativas cada una tiene que iría una vale son diferentes gracias chicos final de clase entonces acabar este ejercicio y os mandaré un poquito más de trabajo para luz vale buena semana gracias 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 Gracias.